Un sistema agroforestal es el asocio entre un cultivo agrícola y árboles permanentes, como es el caso del café bajo sombra. En Honduras, más del 90% de la caficultura se maneja en sistema agroforestal y en este video explicaremos la importancia de un sistema agroforestal y algunas recomendaciones para su establecimiento. Amiga y amigo productor, es importante que sepas que los sistemas agroforestales son una alternativa para la adaptación del sector café ante los impactos del cambio climático y además te permiten diversificar tus ingresos cuando el asocio es con árboles maderables de alto valor comercial. Tenemos diferentes especies de árboles maderables que se pueden asociar con el café, sin embargo es importante seleccionar una que se adapte bien a las condiciones de suelo y clima que tenemos en nuestra finca. En este video te vamos a enseñar cómo seleccionar la especie adecuada, cuántos árboles establecer por manzana y algunos aspectos importantes de su manejo. Entre otros beneficios que nos proporcionan los sistemas agroforestales, podemos destacar la regulación de la temperatura, mejora la fertilidad y humedad del suelo, mejora la calidad del grano y además generan muchos servicios ambientales. El ICAFE y el ICA a través del proyecto INNOVA-F ha estado apoyando la instalación de viveros forestales permanentes con algunas organizaciones del Departamento de La Paz, lo cual asegura que los productores de café tengan acceso a plantas de diferentes especies maderables que se adaptan muy bien al asociarlas con el cultivo de café. Para el establecimiento de viveros forestales es importante tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Primero, debemos establecer el vivero en un sitio accesible, seguro y con acceso al agua. En segundo lugar, iniciar actividades de establecimiento en la época de verano. Asimismo, producir la cantidad de plantas de acuerdo a la demanda y finalmente producir las especies que se adapten a la zona dándoles a las plantas los cuidados básicos de limpieza y fertilización en tiempo y forma. Hay diferentes especies de árboles maderables que podemos asociar con el café. Es importante que la que selecciones sea de acuerdo a las condiciones de clima y suelo con que cuente en su finca. Entre las especies forestales de alto valor comercial que los productores de café pueden incorporar en sus fincas están cedro real, caoba, laureles, gravilea, nogal, entre otras. El distanciamiento que vamos a utilizar para el establecimiento de los árboles va a depender de las condiciones agroecológicas de la zona. Basándonos en los niveles altitudinales, se recomienda usar distanciamientos de 6 por 6 metros a 8 por 8 metros en zonas por debajo de los 1.200 metros sobre el nivel del mar y distanciamientos de 10 por 10 en zonas más altas. De preferencia, los árboles deben establecerse en el mismo surco del cultivo del café. Y en fincas de café ya establecidas se deben colocar en las áreas descubiertas. Instituto Hondureño del Café. Más de 50 años al servicio de la caficultura hondureña. Instituto Hondureño del Café. Más de 15 años al servicio de la caficultura borders Más de la Hijo en la Carrera, Markis, Marcos causan los autot uhos por el